¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Vamos a ver lo que trae el pase de temporada de la temporada 2 de Call of Duty Mobile y deciros que estéis atentos a Twitter y a la descripción que os pondré en alguno de estos vídeos pondré el link para un sorteo de dos pases de batalla premium para la Season 2, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con el vídeo. Muchísimas gracias a todos, espero que os guste y si os gusta suscribiros para más contenido de Call of Duty Mobile. Ahí tenemos. Vamos a ver que nos trae una nueva M4, una skin, una mochilita... Si son dos, ya está. Es decir, me falta trailer, ¿eh? Me falta trailer. Vale, en la Season 2 tenemos al nuevo héroe, el Alice Mainson. Perfecto, tenemos skin de arma tipo hielo, glaciar se llama, nunca mejor dicho. Esta skin está guapísima, chaval. La M4 al llegar al nivel 100. Y como no, vamos a comprar el pase de batalla, el nivel 25. Esta skin la tengo que conseguir ya en el nivel 25. Primero, vamos a comprar el pase de batalla, ¿vale? Tenemos ahí el dinerito guardado para comprarlo grabando directamente. Vale, hemos recibido a Alex Mason. Así que perfecto. Es decir, hemos recibido ahí el pavo que queríamos, que no está nada mal. Hemos recibido también una... ¡Buah! Un francotirador con una skin albalasca con un oso. Brutal también, muy guapa. Un cuchillo también, con el mismo tipo de skin, ¿vale? Efectivamente, todo tiene el mismo tipo de skin. Simplemente lo han cambiado de arma, ¿vale? Ahora es la granada. Perfecto. Y en los siguientes niveles vamos a conseguir otras cositas, ¿vale? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver los niveles más importantes, los niveles más... que nos dan más cosas, ¿vale? Tenemos en el nivel 5 que nos dan la mochila, ¿vale? Tenemos la mochilita, que está bastante chula. Todo lo demás ahora mismo no importa. Nos dan una skin en el nivel 10. Nos dan una skin en el nivel 10 normal. Nos dan una skin para una habilidad del pen del Battle Royale. En el mismo nivel 10 ya tenemos la AK Glaciar, muy guapa, guapísima. Tengo que traer un vídeo con esta arma, sí o sí. O en un nivel más nos dan la misma skin para este bicho, pero nos la dan con hielo, algo Glaciar, ¿vale? Todas las skins van a ser Glaciar. Van a tener el mismo rollo y demás, ¿vale? Para que lo vayamos sabiendo ya. Un Sprite con una carta en el nivel 15. Tampoco es nada interesante. Vale, aquí arriba gratuitamente nos van dando skin, bueno, que no son muy allá, ¿vale? Vale, Mason. Un avatar, ¿vale? Nos dan el avatar, que bueno, eso a mí no me interesa para nada. Tenemos aquí otra skin para el Battle Royale del ninja. Alaska también. El mismo tipo de skin, ¿vale? Esto es lo que me llama más la atención ahora mismo de este Battle Royale. Me parece brutal, me parece brutal esta skin. Me parece brutal. Ruin J. Esto lo voy a conseguir, vamos, en tres días tengo ya el nivel 25, os lo digo ya. Vale, seguimos por aquí con el nivel 26. Nada interesante. Nivel 29 lo mismo. Vale, este aurora, aurora goleal. Bueno, no está nada mal para hacer gratis, me parece batalla gratis. Pero aquí ya en el nivel 30 nos dan el primer marco de la temporada, que no sé si en este nos van a dar bastantes más, ¿vale? El scout, que también trae el mismo tipo de skin. Alaska con el osu y demás. Vamos a seguir viendo a ver qué más trae por aquí. Vale, una flashbang. Vale, una cegadora. Molo glacial, igual que la anterior. Aquí nos siguen trayendo también la reindeer. El tipo de camuflaje. Alaska, todo es con el mismo, todo es con el mismo tipo de skin, ¿vale? Es decir, no es sorprendente tampoco. Es decir, han cogido un tipo de skin y lo han puesto para todos los objetos iguales. Este, pues sí, lo de los zombies. Pero también tiene el mismo, Alaska, ¿vale? Es decir, no han hecho mucha cosa. Ahora una granada de humo también. Modo glacial. Vale, en el nivel 50 tenemos para el zombie, pero con otra skin. Tipo navideña. Ahora tenemos las alas, ¿vale? Las alas de caída, pero también en modo Alaska. Botiquín Alaska también. Mimo tipo de skin, ¿vale? Una granada fragmentaria. Modo glacial. Cuchillo de aurora boreal. Muy guapo. Ahora tenemos la Franco Arctic 50 Glacial. Muy guapo también. Vale, aquí tenemos la defensa del Battle Royale también. Bueno, del Battle Royale no. En este caso, del Battle Royale también, pero también se puede utilizar en multijugador. ¿Vale? Alaska. Está muy chula también. Está muy chula. Son todas iguales, ¿vale? Pero bueno, pero no está nada maleja. Aquí tenemos otra. Bueno, aquí ya está un poquito más elaborada, ¿vale? Al rollo candy. Con caramelitos de Navidad y toda la historia. Bueno, no está nada mal. Aquí no ven un poquito, por favor. Una mochilita ya de rollo navideña y de Pascua con todas las campanitas y toda la historia. El vehículo Alaska, muy guapo, guapísimo. ATV Alaska, guapísimo. El barco. Madre mía, tío. A los reinos a muerte y ahí arbolitos. Bueno, ya os digo, las skins. Han cogido dos tipos de skins y se han puesto a todo, ¿vale? Así que, bueno, tampoco es que sea muy sorprendente. En el nivel 76 tenemos la granada de humo, pero a rollo candy. Vale, aquí ya nos dan un gesto de este muy guapo. Un gesto de Snowball, que no está nada mal. En el nivel 80, perfecto. Botiquín de Reinder. Otra vez de candy. Vale, ya este pase de batalla han metido el candy, el reindeer, el glaciar y el aurora. Aurora Boreal, ¿vale? Han metido cuatro tipos de skins y la han puesto para todo, ¿vale? Mirad, la Aurora Boreal. La mochila en el nivel 90, ¿vale? En el nivel 90 y ya nos vamos al nivel... Efectivamente, ya nos vamos al nivel 100, ¿vale? En el nivel 100 tenemos la M4 con Aurora Boreal y tenemos la M4 CQB, que tiene una pintaza brutal. Que también os traeré otra partida con esta arma reventando. Bueno, y esto es todo lo que trae el pase de batalla, amigos. Ahora vamos a traer una partida en el nuevo mapa Summit y dejaremos el vídeo por aquí. Bueno, un TDM. Vamos a... Vamos a ganar una partida en el nuevo mapa Summit. Mucho lo conoceréis ya porque es un mapa del Call of Duty anterior también. Así que no tiene mucha... Mucha historia, ¿vale? Vamos a ver qué tal... Vámonos, compañeros. Corre un poquito, crack. Vamos a ir primero por la derecha. Primera, kill. Más arriba. Estoy escuchando, tío, pero no lo veo. Sí, compañero, ¿me dejáis algo o qué? Lo tengo arriba. Voy por detrás, voy a darle la vuelta porque si no... No me dejan, tío. Uuuh. Lo que yo nos estaba esperando, ¿no? Y hay un poquillo falso, ¿no? Vale, vale. Nos ha cogido ahí... De detrás y nada. Esto se gana Easy Clap. Vamos a subir por aquí arriba. Vamos a... A ganar un poco la altura. Vamos a empezar a jugar un poquito táctico, ¿vale? Compañero, hay uno ahí al lado. Por si no lo has visto. Vamos a empezar a jugar un poquito táctico, ¿vale? Que no hay que ir tan destroyer. Me gusta ir destroyer porque soy el ansia viva. Pero... Hay que ir un poquito... Pausado. Se va el loco. Oye, y por fuera. Aquí arriba. Perfecto. Estoy oyendo, compañero. Vale, ha cambiado de nuevo. Están allí, atrás. Pero cambian constantemente. Están por todos lados. Están por todos lados. Hay que escuchar. Vale, los compañeros lo están haciendo bastante bien. Estoy escuchando. ¿Qué? Lo escucho, ¿eh? Lo he reventado todo, loco. Bueno, dale a... Punto que se está en alguno. Ya no me ha chustado, ¿verdad? Ahora acabo de verlo. Perfecto. 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 La doble. Comitélo, compañero. Otra. Vamos a tirar eso rápido. No sé cómo se tira esto, ¿vale? No sé cómo se tira esto desde el emulador. Es que lo tengo al lado y no me da. What the fuck? No tengo munición. Necesito, necesito. Voy a melee. No, no voy a melee. Cambio de munición. Cambio de arma. Iba ya a melee para trolear un poquito. Pero no quiero tampoco cargarme la partida. Ni mía ni de mis compañeros. Vale, una más. El last one. La última kill. Easy clap. Va a aparecer por aquí. Ya. Gigi. Gigi, gigi. Lo estábamos escuchando. Cuando se juega un poco tranquilo. Cuando se juega un poco. No ir tan destroyer. Es una partida que se gana. Que se puede ganar tranquilamente. Fácil y hacer muchísimas kills. Realmente no hemos apuntado así. Pero la repetición siempre parece un poco manquete. Un poquito manquete. Con un brazo. No sé cómo se tira la... Cómo se mueve la última habilidad. La tercera habilidad. Por eso digo que la tiro. Porque yo estoy acostumbrado a jugar. Bueno. He hecho la partida ahí un poco... Ya he hecho yo ahí la partida. Perfecto. Así que bueno. No está nada mal. 18 kill. Es decir. Me he hecho yo casi más kill. Yo solo me he hecho más kill que todo el equipo de abajo. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Dadle a like. Compartid. Y suscribiros. Para que siga teniendo más contenido de Call of Duty Mobile. Y nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Atento a la descripción. ¿Vale? Porque. Bueno. En esta descripción a lo mejor no me da tiempo a ponerlo. Pero en el próximo vídeo. O atento a Twitter. Porque os pondré un sorteito de dos pases de batalla. De la temporada 2 Premium. ¿Vale? Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.